Música Y hola que tal chicos como están Pues yo la verdad es que no estoy bien A ver como que no están bien, paso algo Si, si que si, si que si, si Bueno lo acepto, ya era hora de traer Beach Boogie Racing 2 nuevamente al canal Pero bueno chicos, ustedes ya saben lo que vamos a hacer El día de hoy, como que no Acaso quieres que te refresca la memoria Ok, ok, me va a tocar Empezar nuevamente, y hola que tal chicos Ok, ok, esta bien Chicos, lo que vamos a hacer el día De hoy, es jugar Beach Boogie Racing 2 por primera vez en computador De hecho, en este preciso Momento estoy ya grabando en la PC Algo si les digo chicos, las carreras del día de hoy No van a estar tan insanas, pero se hizo lo que se pudo Bueno si, un poquitico insanas, un poquitico nomás Ey, si tu, la persona que visita por primera vez este canal Que falta de educación la mía Ey, como están chicos Gracias por preguntar, estoy bien Eso es todo pa, me complace informarles que tan solo nos faltan mil suscriptores para los 40k Me chupa un huevo Ok, 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 solo tengo una pregunta para todos ustedes Y quiero que me la respondan con toda sinceridad Porque es tan difícil que se suscriban Porque quieren, porque pueden, porque se me da la gana Bueno, en fin chicos, vamos a sacar nuestras mejores fichas para jugar el día de hoy Bueno, la verdad es que nuestras mejores fichas ya las tenemos equipadas Pero bueno, antes que nada quiero mostrarles que verdaderamente estoy jugando en la PC Como pueden ver chicos, aquí estoy grabando desde el teléfono Lo que ustedes están mirando en pantalla Y como pueden ver, aquí tenemos la torre, el teclado y todo eso Entonces bueno chicos, la verdad es que es muy complicado jugar así Pero pues ya de tanto jugar le hemos cogido el ritmo De tanto jugar es la aventura obviamente Porque Beach Bug Racing 2 no lo habíamos tocado Ok chicos, les voy a mostrar rápidamente lo que son los autos Con los que contamos para jugar en esta cuenta Y bueno, como es de ley, pues nos vamos a quedar con el único Hot Wheel que tenemos Y de personaje nos queríamos llevar a Reds Pero como no tenemos mucha más manejabilidad en la PC Entonces pues nos vamos a llevar al Zipo y de pronto nos ayude algo más Ok chicos, ya nos encontramos en una nueva carrerita de Beach Bug Racing 2 Esta vez en una pista bastante corta Y chicos, antes que nada quiero preguntarles a alguno de ustedes O a la persona que está mirando este video Si han tenido la fortuna de jugar Beach Bug Racing 2 en una PC Chicos, los voy a estar leyendo, ustedes me comentan ahí Y bueno, les quiero contar también la experiencia que fue jugando O sea, fueron mis primeras carreras jugando Beach Bug Racing 2 en una computadora Y la verdad chicos, es que les voy a ser muy sinceros, es muy complicado Más que todo en sus primeras carreras Ya cuando les coge más el ritmo, ya cuando se juegan unas 10, 15, unas 20 carreras Entonces pues obviamente ustedes ya tienen la práctica pues para jugar en una PC muy fácilmente No como un experto, pero por lo menos ya dominan mucho más el auto Y ustedes se preguntarán, Gerardo, pero si apenas es tu primera carrera ¿Por qué dominas también el Punch Shaker? Y la verdad chicos, es que muchos de ustedes ya son testigos de que yo haya jugado Isla Aventura Y que prácticamente son los mismos controles Por ello al momento de jugar Beach Bug Racing 2 pues no se me dificultó tanto Aún así chicos, yo opino que jugar en móvil, en celulares es mucho más fácil Literalmente es como la comodidad, si me entienden Lo único que nos brinda la PC es como la pantalla más grande y todo eso Es como jugar en un televisor pequeño, por así decirlo Pues obviamente un monitor de 24 pulgadas Obviamente puede ser más grande o puede ser mucho más pequeño Pero en mi caso chicos, la verdad es que primero me sorprendió Claro, obviamente jugar Beach Bug Racing 2 en una pantalla más grande Pues obviamente da mucha mejor experiencia Pero al momento de correr chicos, de manejar las teclas y todo eso La verdad es que no me acostumbro muy bien Lo cual hace pues que no disfrute tanto el juego Y más que todo porque tenemos que utilizar varios dedos para jugar La verdad es que es muy incómodo, parce Desde mi punto de vista es así Y más cuando vamos a tratar de hacer una jugada con los corretes propulsores Parce, es bastante complicado Ustedes solo imagínense activar a la comandante Nova Dar esos giros, o sea, dar curvas con los corretes propulsores Una PC tocando teclas es complicado, demasiado complicado gente Por ejemplo lo que ustedes están viendo en pantalla aquí Es muy complicado de hacerlo Y la verdad chicos es que no lo hice como quería Obviamente en teléfono lo hubiera hecho mucho mejor Así que bueno, la verdad chicos es que yo juego Beach Buggy Racing en PC Como para, más que todo para transmitir De resto pues lo que son los eventos diarios Todo eso lo juego en el teléfono porque obviamente me va mucho mejor Ahora, otra desventaja y creo que esta es la máxima de jugar en PC A comparación de móvil Y es que al momento de nosotros jugar aquí Tenemos que nosotros mismos acelerar el coche Si me entiende, no es lo mismo que jugar en móvil Que usted sabe que jugando Beach Buggy Racing normal en teléfono El auto se acelera automáticamente Aquí no, aquí nosotros mismos tenemos que presionar una tecla Que es el del acelerador Otra tecla que es el de frenado Otra tecla que es la de las direcciones Y otra tecla que es la de rapar Parce, son varias teclas lo cual pues nos hace confundir demasiado Bueno, obviamente las primeras carreras Pero aún así chicos, es bastante fastidioso Como estar a toda hora presionando una tecla Para que acelera el coche Y eso, que no hable de otras tres teclas más Que una es para activar lo que es el poder de personaje En este caso el Zipo Y pues las otras son para activar cada espacio de poder Por ejemplo, aquí los cohetes propulsores y todo eso Pero bueno chicos, aquí nos está yendo bastante bien La verdad es que no se me dificultó mucho Bueno, las primeras carreras sí, obviamente es como todo parce Pero le cogí el tiro bastante rápido gente Y pues más que todo eso es lo que les puedo decir En cuanto a mi experiencia jugando Beast Bugger Rising 2 en PC Más que todo la pantalla parce La pantalla grande y en móvil la pantalla pequeña Ya, porque de resto absolutamente todo lo mismo Bueno, no lo mismo, hay desventaja jugar en PC Por lo que les dije, por las teclas y todo eso De resto, normalito, recomendable, mejor jugar en Android Que es donde pues la mayoría de las personas le tienen más la práctica Obviamente chicos, hay muchas personas que pueden que ya tengan su PC En sus casas y que jueguen Beast Bugger Rising 2 en su PC Y sean demasiado insanos, incluso mucho más que el móvil O sea, parce que es entendible Hay personas que ya son bastante expertas jugando en esto Y pues la verdad chicos, es que pues cada quien se adota a lo que tiene Yo en mi caso, pues bueno, yo ya les dije a ustedes Tengo la PC y tengo el móvil Y pues la verdad es que prefiero mucho más jugar en móvil Pero bueno chicos, es que también les quería decir que próximamente Les voy a estar anunciando cuando vamos a hacer nuevamente directo Ahora sí configure mucho más la PC Obviamente los dos directos que hemos hecho anteriormente Han sido como, no sé, de práctica Como tratar de configurar Qué es lo que puedo mejorar y qué es lo que no Obviamente muchas personas me han comentado ahí Bueno, esto se puede mejorar y esto no Y la verdad chicos, es que he tomado todos sus consejos Las personas que me miran Y pues la verdad chicos, es que he estado mejorando poco a poco Tampoco no es que vamos a tener la mejor calidad en el primer directo Porque pues no va a ser así También chicos, me da un poco impaciencia las personas que hablan sin saber Para si ustedes saben que Esto, el tema de los directos es algo nuevo para mí Si me entiende, ya como tratar de transmitir con mucha mejor calidad La verdad es que es muy complicado uno sentarse detrás de una pantalla Y obviamente tratar de entretener a la gente Es complicado, ustedes tienen que entender O bueno, las personas que no lo han hecho La verdad es que, bueno, pues no saben como lo difícil que es Y muchas personas desde afuera lo miran como que Ah, parce, eso es lo más sencillo Simplemente sentarse y jugar, pero no, pa Yo literalmente era uno de esos Pero ya con el tiempo me fui dando cuenta de que no era así Y bueno, yo sé que aquí muchos youtubers también me entenderán Y se darán cuenta de que es así, pa Es muy complicado, gente Este tema de YouTube y todo lo de las redes sociales De la creación de contenido Se mira fácil, sí, parce O sea, se mira que es algo bastante sencillo A comparación de otros trabajos Pero la verdad, chicos Es que no es tan fácil como muchos piensan Es algo que desgasta también, parce Más que todo mentalmente Y es que, bueno, chicos Saben que todos los días estar buscando ideas Todos los días tratar de transmitir algo diferente Pues obviamente Eso es mucha pensadera Si me entienden, chicos Vamos a hablar a algo mucho más claro Y la verdad es que hay muchas personas Que literalmente no ven eso Y solo se basan en juzgar En tratar de... Sí, más que todo eso Entonces, pues la verdad, chicos Es que es algo... Es algo que no está bien, la verdad Y ustedes saben que eso es algo normal En las redes sociales Hay personas que les gusta lo que uno hace Hay personas de que no les gustan Y pues es entendible, gente La verdad es que yo también soy así Y bueno, tratamos de tomar todos los comentarios Y convertirlos en algo positivo Si me entienden, chicos Obviamente ustedes saben De que yo no soy un youtuber profesional Perdón, un streamer profesional Yo no soy una persona Que lleva mucho tiempo en las redes Aunque bueno, un año es demasiado Pero no tanto como tratar de entretener a la gente en vivo Porque es muy diferente, parce Créame que es demasiado diferente Obviamente para las personas Que son muy expertas en este tema No sé, le van a jugar en contra los nervios O algo así Es complicado, gente Entonces, pues la verdad, chicos Es que mi consejo Es que, no sé Que traten de valorar un poco más eso Y toda esa vuelta ¿Sí me entienden, chicos? Entonces, por eso Próximamente les voy a estar anunciando directo Ya hicimos algunas mejoras de calidad de imagen Y todo eso Y la verdad es que vamos a traer contenido Muy chimba nuevamente para el canal Ahora sí, chicos Se me alargó mucho el video Solo les quería decir Que muchas gracias a las personas Que a pesar de todo Siempre están ahí activas Siempre están apoyando Siempre están dejando su like Los suscriptores más fieles La verdad, chicos Es que es algo Que me enorgullece mucho Saber que tengo una comunidad Que cuando yo subo un video Pues ya están pendientes Dejando su like Y todo eso Y la verdad, chicos Es que es algo Que me motiva A seguir trayendo Mucho más contenido De Facebook y Racing Y bueno, chicos Ahora sí Los dejo Quiero que me dejen los comentarios Si les parece Para ustedes Jugar mejor en PC O en móvil Cada quien Es entendible La opinión de cada uno Entonces, bueno, chicos Ahora sí Adiós, panas Que tengan un excelente día Y nos vemos En una próxima ocasión Con más contenido Para el canal Un saludo Para todas las babies De Latinoamérica Adiós